¡Mmm! Te llevo siempre clavada en la piel ¡Os extraño tanto! Abuelos, hermanos, padres y amigos Todas las personas que tanto quisimos Por eso esta canción, canción del más allá Yo quiero que la escuchen hasta volverte a encontrar Te llevo siempre clavada en la piel 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 ¡Suscríbete! 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 Demasiado tarde, el cuco está aquí.